Música Lectura del acuerdo 017 de 2010, mediante el cual se designa al rector de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2010-2014. El Consejo Superior en ejercicio de sus facultades legales y considerando, artículo primero, designar como rector de la Universidad Pedagógica Nacional, cargo, código 0045, grado 22, al doctor Juan Carlos Orozco Cruz. Música Doctor Juan Carlos Orozco Cruz, ¿jura ante Dios y la Patria cumplir y defender la Constitución, las leyes, los estatutos de la institución y desempeñar a cabalidad las responsabilidades como rector de la Universidad Pedagógica Nacional? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la Patria lo creen y si no, él y ella lo demanden. La realidad de la universidad es efectivamente muy compleja y tratar de atraparla en una serie de propuestas a efectos de un programa rectoral constituye un primer reto. Dada esa complejidad, consideramos como muy importante el poder efectivamente establecer una serie de acciones estratégicas que pudiesen ser reconocidas como tales de manera fácil por toda la comunidad universitaria. Nos proponemos fortalecer la institución emblemática de la educación colombiana para que asuma los retos que las nuevas realidades educativas le plantean y para que despliegue el potencial acumulado de su tradición formadora e investigativa hacia la concreción de un nuevo etos universitario. Plantear la serie de estrategias, de retos que tenemos para los próximos años en torno a cinco grandes ejes de trabajo era una forma apropiada de poder concitar las voluntades de los distintos actores institucionales. Plantear la serie de estrategias, de retos que tenemos para los próximos años en torno a cinco grandes ejes de trabajo. Plantear la serie de estrategias, de retos que tenemos para los próximos años en torno a cinco grandes ejes de trabajo. Plantear la serie de estrategias, de retos que tenemos para los próximos años en torno a cinco grandes ejes de trabajo. Hemos acordado avanzar en un proceso de construcción participativa del presupuesto para el año 2012 junto con la construcción de indicadores de seguimiento para el presupuesto que se elabore y para el plan de desarrollo institucional que a su vez requiere de un ejercicio minucioso de revisión. Todo lo que la universidad pedagógica hace, todo lo que sus funcionarios realizan en cumplimiento de sus responsabilidades tiene como propósito último asegurarle las mejores condiciones a los proyectos académicos en las que los grupos de trabajo de docentes de la universidad se encuentran empeñados. Fortalecer las facultades como instancias de gestión y de toma de decisiones avanzar en la desconcentración de la rectoría de la universidad en la que actualmente se concentra tal cantidad de actividades y de toma de decisiones que poco tiempo queda para pensar aspectos mucho más estratégicos en relación con el desarrollo de la universidad es lograr instituir en el seno de la formación del magisterio una expresa preocupación por la ética de lo público eso público que significa que los bienes institucionales están al servicio de todos en la medida en que nos aseguran las mejores experiencias formativas y que en tal sentido somos responsables absolutamente todos de su mejor cuidado los recursos del Estado son limitados, los recursos institucionales se muestran insuficientes y por la misma razón requerimos hacer de ellos el mejor uso. La tarea que nos espera es grande y es una tarea que de entrada además debe hacerse con un sentido de participación y además reconociendo que obvio no basta con la buena voluntad del constituyente sino que eso también tiene que ser alimentado con criterios y con la participación también de expertos. La casa universitaria es una casa de todos y lo que ella ha venido acumulando como patrimonio durante los últimos años se constituye en un bien que está al servicio de absolutamente todos los maestros de Colombia la universidad pedagógica en ese sentido es un bien de la sociedad colombiana y los colombianos en particular aquellos que nos beneficiamos de manera más directa de sus recursos estamos llamados a velar por el mejor cuidado de todos y cada uno de ellos. Al estudiantado un mensaje de confianza y una demanda de responsabilidad le asiste a la juventud imaginar los grandes cambios pero también forjar el carácter y alimentar el espíritu que los hará posibles exigirse por lo tanto en el rigor del saber y en la actuación consecuente asumir con sentido crítico el presente sin menospreciar la tradición que lo ha hecho posible y aceptar que una y otro son pilares indispensables para edificar el porvenir que se ansía para luchar por el mejor estar que se reclama. Entonces necesitamos en ese sentido revisar las políticas y acciones de bienestar universitario por ejemplo emprender una estrategia de sensibilización de toda la comunidad frente al cuidado de sí. El problema del consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas en los campos universitarios es un problema que ha sido objeto de especial preocupación por las instituciones universitarias, por organismos internacionales y la Universidad Pedagógica Nacional entiende que dada su particular condición de formadora de educadores tiene que hacer un trabajo mucho más profundo en relación con esta problemática. Se trata de aportar a la convivencia ¿no es cierto? Ese debe ser un compromiso de todos sobre la base de un diálogo permanente y de la observancia del respeto al marco normativo institucional La convivencia no puede estar fincada sobre una noción distorsionada de lo que se ha dado en llamar la tolerancia Bienestar Universitario te ha visto generalmente como una estrategia de tipo asistencialista Desde el punto de vista del programa que hemos presentado consideramos que hay que trascender esta aproximación a la política de bienestar y proporcionar una serie de programas mucho más ambiciosos, tendientes a entre otras cosas asegurar que aquello que Bordiú llamó el capital cultural se constituya efectivamente en una de las metas, en uno de los aspectos a incrementar en nuestros estudiantes En particular el papel que la educación juega en relación con el reconocimiento de la cultura como tradición de la cultura como actividad que transforma la sociedad de la cultura como patrimonio de la humanidad De allí el énfasis en la política de extensión cultural en ofrecer un mayor número de espacios tendientes a que nuestros estudiantes pero también nuestros trabajadores y nuestros profesores puedan interactuar en relación con los distintos componentes componentes de la cultura nacional, regional pero también de la cultura internacional Bienestar Universitario se constituye efectivamente en una dimensión de la formación a través de sus distintos programas consideramos nosotros que contribuimos a ese ideal de formar un maestro, un educador con una amplia visión de mundo con una sensibilidad social muy dispuesta a comprender las diferentes necesidades de las poblaciones infantiles y juveniles y con una experiencia de lo que es el compartir la solidaridad que justamente se puede asegurar a través de los distintos programas de bienestar En particular se trata de hacer posible que a través de los procesos de formación de los nuevos maestros y de la profundización en su preparación en los campos de la investigación en los campos de la innovación pedagógica de los maestros en ejercicio logremos concretar una comunidad de educadores dispuesta a asumir los retos que las nuevas realidades educativas que plantean al Magisterio colombiano Hay una serie de tareas que se han venido realizando y que ameritan una serie de acciones complementarias que tienen que ver con la culminación de los procesos de renovación del registro calificado ya han empezado a llegar las primeras resoluciones en relación con ese proceso lo que tiene que ver con la refrendación de la acreditación de calidad de los programas de pregrado que en su momento lo tuvieron y con la presentación de nuevas solicitudes de acreditación de calidad Centro de nuestra acción de dirección tiene que estar girando en torno al apoyo a las iniciativas de formulación y puesta en funcionamiento de las iniciativas académicas de las unidades de los grupos de profesores que se traducen en formulación de nuevos programas que se traducen en la elaboración de proyectos de investigación, etc. La investigación constituye hoy en día tal vez la actividad más importante en la perspectiva de construcción de nuevo conocimiento en todos los campos de los que se ocupa la academia y en particular la universidad por lo tanto los recursos que se destinen a la investigación son recursos que se van a ver convertidos por decirlo de alguna manera en nuevo conocimiento la investigación se constituye también en un referente muy importante para que aquellos maestros y maestras puedan aproximar otras formas de comprensión de su actividad de lo que hacen en el aula sin embargo no basta con proporcionarle recursos a la investigación es necesario también acompañar esto de una discusión en torno a la pertinencia misma de la investigación a los vínculos efectivos que los investigadores logran establecer con las comunidades en el caso particular nuestro de maestros y maestras como efectivamente la investigación constituye también una actividad a través de la cual la universidad hace presencia efectiva en las escuelas, en los colegios en las distintas instituciones educativas a lo largo y ancho del país Soy consciente que la universidad le debe mucho de lo que es al Instituto Pedagógico Nacional la universidad pedagógica sería otra muy distinta sin contar con una institución con la historia, la tradición y las realizaciones del Instituto Pedagógico Nacional como su escenario privilegiado para la innovación y para la iniciación de buena parte lástima que no todos nuestros estudiantes en sus ejercicios de práctica El proyecto de Balmaría nos abre la posibilidad a desencadenar toda una serie de acciones en el campo de la innovación y la investigación en educación que van necesariamente a potenciar el Instituto Pedagógico como un espacio en el que se desencadenan entre otras cosas una serie de experiencias educativas de desarrollo de modelos educativos de incursionar en las nuevas pedagogías para la educación nosotros requerimos de unos recursos para poder cumplir unas funciones esos recursos son limitados por lo tanto esos recursos tienen que ser objeto del mejor uso y esos recursos deben también priorizarse y en el caso de la universidad pues hay unas funciones misionales que son la docencia que son la investigación que son la proyección social que en principio se deben constituir en el referente para la toma de decisiones unas estrategias de orden financiero de orden presupuestal que permitan atender a las demandas de crecimiento de la universidad que en virtud de las políticas de cobertura de los últimos años han desbordado y eso es bueno reconocerlo de entrada la capacidad instalada de la institución y nos obligan entre otras cosas a ser mucho más proactivos en el tipo de demandas que tenemos que hacer del Estado y del Gobierno Nacional para efectos de atender a las cada vez más crecientes necesidades institucionales debemos también avanzar en una gestión que nos permita acceder a recursos de cofinanciación contemplados en el marco de la Ley de Ciencia Tecnología e Innovación están pendientes unos decretos reglamentarios de esa ley a través de los cuales por ejemplo se van a hacer explícita la forma en que se van a canalizar recursos de inversión a través de planeación nacional a través de FinBeter y de otros para que las universidades accedan a ellos un problema que tiene que ver con la reforma de la Ley 30 que muy seguramente va en la presente legislatura a ser discutida pero incluso de una manera mucho más integral a el proyecto que había sido erradicado por el anterior Gobierno y que sólo consideraba una reforma en lo relativo a los artículos 87 y 89 que son aquellos que hablan expresamente del financiamiento de la educación superior pública. Esa reforma creo que va a ser mucho más integral y frente a ella las universidades del Estado tendremos que estar preparadas para negociar y exigir la mejor atención de parte del Estado. Hay problemas estructurales en relación con la planta física y eso requiere de una inversión considerable por no señalar que las instalaciones de la Universidad a la fecha no han sido sometidas a aquello a lo que estamos obligados por ley que son todos los procesos de sismo resistencia de reforzamiento sismo resistente. Un escenario de convivencia que a todas luces se muestra inadecuado para el tipo de experiencias educativas que tenemos que proporcionarle a los nuevos profesionales de la educación. En ese sentido, por ejemplo, se muestra como indispensable acción para los próximos años el asegurar las vías de financiación que hagan posible que un proyecto como el de Balmaría efectivamente se pueda concretar en el mediano y largo plazo. Aprovecho para convocar a toda la comunidad pedagógica para que emprendamos la tarea de construir una nueva universidad que tiene en Balmaría uno de sus mayores retos. Edificar con generosidad la casa en que habrán de educarse las nuevas generaciones de educadores de Colombia. El proyecto de Balmaría es tal vez la iniciativa más importante que en términos de construcción de un campus universitario se ha realizado en el contexto del Distrito Capital y es uno de los más ambiciosos proyectos relacionados con construirle una nueva casa de formación al Magisterio colombiano. Toca pensar muy seriamente en un esquema de financiamiento un esquema de financiamiento que además desborda las comprensiones que tenemos. Es claro que con las formas históricas de financiamiento de la universidad no se puede asegurar la construcción de un proyecto de esta magnitud. Un esquema de financiamiento que seguramente implicará contemplar aspectos antes inéditos para la administración de la universidad como el acceder a empréstitos con el aval del Gobierno Nacional el poder disponer de parte del patrimonio como soporte para respaldar la construcción de Balmaría el acudir igualmente a procesos de cooperación internacional en donde nosotros hemos sido valga la pena decirlo bastante tímidos hasta la fecha y por otro lado hay un aspecto que es fundamental y es efectivamente demandar del Gobierno Nacional el apoyo incondicional y efectivo para que un proyecto de esta naturaleza que es responsabilidad de absolutamente toda la sociedad y en particular del Gobierno y del Estado se pueda llevar a feliz término. Los beneficios para la comunidad universitaria se podrían enumerar en muy distintos aspectos. por un lado es un espacio que por su amplitud nos va a posibilitar disponer de múltiples escenarios a fin de que las experiencias educativas en la formación de maestros cuenten con las mejores condiciones. Por otro lado es un espacio que va a permitir una forma distinta de relacionarse a la universidad con la ciudad con las comunidades y con todas aquellas experiencias culturales que hoy en día se constituyen como fundamentales en los procesos educativos de las nuevas generaciones. Por otro lado, el proyecto de Balmaría constituye una realización desde el punto de vista arquitectónico muy importante en la medida en que detrás de su diseño se encuentra la obra de tal vez uno de los más destacados arquitectos colombianos el doctor Rogelio Salmona quien dedicó los últimos años de su vida justamente a proyectar un escenario arquitectónico consonante con lo que significa concebir una nueva universidad para la formación de los maestros colombianos. Reitero al honorable Consejo Superior mi gratitud por la confianza depositada en mi persona y en el equipo de dirección que habrá de acompañarme en la concreción de los propósitos que se consignan en el programa del rectorado en estrecha consonancia con la filosofía que anima nuestro proyecto educativo y con los objetivos del plan de desarrollo institucional con su acompañamiento crítico su innegable compromiso y su oportuno consejo estoy convencido que llevaremos a feliz término las inaplazables transformaciones y las esperadas realizaciones que constituyen legítimas expectativas de nuestra comunidad pedagógica y que bien se merece nuestra casa de estudios. Lo que nos corresponde a quienes asumimos cargos de dirección es desempeñar desempeñar de la mejor manera una función de servicio. Reconocemos como un punto primordial de partida la restitución de la confianza en los distintos estamentos universitarios. Este proceso de restitución de la confianza implica reconocer además que somos todos corresponsables del futuro de la universidad. esperamos contar con con el concurso de su capacidad de trabajo sus iniciativas sus ideas sus proyectos en lo que les compete con su acompañamiento crítico. Con el buen consejo de quien se sabe amigo y no adula con el acatamiento de quien se asume en su responsabilidad sin ampararse en la adulación y con la crítica de quien se distancia de nuestra perspectiva sin incurrir en la injuria nos permitirán derivar con seguridad y arrojo por las aguas hora calmas mañana tormentosas que habrán de llevar nuestros sueños a descubrir nuevas insulas de la educación a recorrer este vasto archipiélago de la pedagogía. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!